¡Suscríbete al canal! ¿Este tío me va a dar fuerza ya? ¿O me tengo que ir sin fuerza de aquí? Aún sigo molesto contigo. No quiero verte ni ayudarte. Nada, no me va a dejar. Bueno, pues nada. Por ahí no podemos ir. Entonces vamos a seguir haciendo surf. La bruce. Vale, por ahí no puedo ir. Por ahí tampoco. Vale, esto hay que hacer un cambio. Cambiamos y ponemos a Judy. Ahí está. Y vamos a ir rápido haciendo esto. Chispazo. Perfecto. Sí, no, no cambio. Chispazo. Genial. Y ya está. Muchas gracias. Ahora ya estoy listo para nadar. Y otro más. Soy el mejor de mi categoría. Entrero todas las mañanas. Electrotela. Quería hacer el chispazo y le he hecho electrotela. No cambio. Chispazo. Ahí está. 39. Genial. Sí, no cambio. Chispazo. Venga, esto he hecho. Ten cuidado con los tentacul. Su picadura es muy dolorosa. Vale, vámonos. Tenemos surf. Vamos a ir luchando con todos. El chispazo. Más rápido. Vale, pero he conseguido hacerlo. Perfecto. Estoy mirando al mar para olvidarme de la paliza que me acabas de dar. Vale, por ahí nada. Por aquí. Intenté bucear con mi Pokémon, pero no fue posible. Ahí. Chispazo. Bien. Croconath. No cambio. Puño trueno. Ah, el puño trueno es suficiente, tío. Electrotela. Bien. Nivel 40. Un Ludis. No cambio. A ver la electrotela. No. Electrotela. Ahí está. Supongo que debes pescar para tener Pokémon que puedan bucear. Por aquí. Hola. Ven para acá. A ver. Puño trueno. Ahí está. Cuarto orden. No cambio. Este es un chispazo. Bien. No puedo ni siquiera vencer a los Pokémon marinos al nadar. Por ahí nada. Tinteku. Hola. ¿Por qué te has ido? Quieto ahí. Que no me ve. Oh, adoro tu montura. ¿Puedo quedármela si te gano? Chispazo. Bien. No cambio. Electrotela. Bien. 41. Juñol. Si continúas por esta ruta llegarás a las Islas Espuma. Por mi parte regresaré a Ciudad Pursia. Islas Espuma. Vale. Hay un combate doble. Hola. ¿Quién detrás del horizonte? Hostia, un corso ahora, tío. Puño trueno. Y electrotela. Ahí está. No cambio. Puño trueno. Y electrotela. Ya está. Veo un par de islas en el horizonte. A ver, que por este lado... Vale. Uf. Ya los dos ahí. Contigo no he luchado. Cambio de Pokémon. Saco a Ike. Metemos Surf. Ahí está. Otro Surf. Y otro Surf. Y ya está. Sharpedo. Campeamos. Sí, para el Sharpedo es que sacamos a Judy. Metemos un chispazo. Y Sharpedo fuera. Mis piernas me han dado un calambre. Hay glu, 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 glu. Por eso perdí. A ver. Hay un Yara dos ahí metido. Vale. Team Techul. Vale, es un combate doble lo que había arriba. A ver. ¿Dónde estáis? Aquí. Mi hermana mayor me enseñó cómo nadar y entrenar Pokémon. Vale, a ver. Entonces. Chispazo. Y mordisco. Y ya está. Judy, pantalla de luz. Un Shiarados. Vale. No pasa nada. Chispazo para los dos. Y mordisco para ti. Ahí está. Y ya los dos fuera. Y Willfield fuera. Perfecto. Vencidas. Mi hermana mayor es fuerte y agradable. Creo que es grandiosa. Tienes un hermano menor. No, lo siento. Es genial enseñarles toda clase de cosas. Vale. Por aquí. Con Kingler. Eh. Con esa no he luchado. Hola. ¿También estás de vacaciones? ¿También estás de vacaciones? No se tiene claro el por qué. Pues hay cuevas gélidas. A ver. Aquí hay otro para luchar. El agua no es muy profunda en esta zona. Hay bastantes nadadores. Vamos. Vale, bien. Chispazo. Y ya está. No sé poder montar sobre mi Pokémon. Imagino que así te haga gotas. Ahí hay otro. ¡Hola! Chispazo. Bien. Globolad. No cambio. Chispazo. ¡Perfecto! Montar sobre tus Pokémon. Seguro que es divertidísimo. Ahí hay un objeto. Lo que no sé es por dónde se va. ¿Por dónde se va a por ese objeto? Tiene que poderse salir por algún lado. Lo que no sé es por dónde. Esto de vacaciones es aquí en Isla Espuma. Es genial. Vale. Electrotela. Electrotela. Bien. 43 ya. Poltot. No cambio. Venga. Puño o trueno. Ahí está. Bien. No cambio. Puño o trueno. Perfecto. Y ya está. Hay una gran caverna en estas islas. A ver cómo se va. Se tiene que poder llegar ahí acá de alguna forma. Me imagino que será con buceo. Esta es una excelente zona para capturar Pokémon tipo agua. Puño o trueno. Pilos wey, pilos wey, pilos wey, tío. Barry. Patada baja. Ahí está. Dicen que la grandiosa Missy entrena en esta zona. Por ahí hay también para salir. Pero no hay que ver por dónde se va por esa edad. Vale. Hay que entrar ahí. Pero esto es mejor curarse. Así que vamos a hacer una cosa. No. ¿Dónde estás? Prendita. Teletransporte. Ciudad Fusia. Vamos. Curamos. Perfecto. Y nos vamos. Vamos. Y llegué. Con lo que he tardado antes sin llegar. Es que digamos que rápido hemos llegado ahora. Vale. Vamos a ver qué hay en la cueva esta. Isla Espuma. Entramos. Vale. ¿Qué pasa? Por ese camino tampoco encontramos nada. Ya te lo dije. Si en verdad está, estará en la profundidad de esta cueva. Sin poder mover las rocas no llegaremos. Vamos, Daniel. No seas tan pesimista. Esa no es la actitud. Seguro que existe otra forma de avanzar. Yo apoyo a Daniel, Jimmy. No es pesimismo. Es la realidad. Sin mover las rocas es imposible. Oh, pero sí estar. Hola, Dar. ¿Cómo va tu viaje? Bastante bien. Ya he conseguido cinco medallas. No es por fanfarronear, pero a mí solo me falta una. Decidí darme un descanso y buscar algunas aventuras con mis amigos. Por cierto, te los presento. Ellos son mis compañeros. Bueno, más bien son como mis hermanos. Son César y Daniel. Pues ya lo que... Ya le conocía. Tuvimos un combate el otro día. Hola, Dar. ¿Cuánto tiempo? Pues yo sí que no te conozco. Mi nombre es Daniel, aventurero Pokémon y fuente de alegría para este par. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Mi nombre es Dar. Vinimos a las islas espumas porque escuchamos el rumor de que en la zona se esconde un Pokémon legendario llamado... Silencio. Silencio. Jimmy, prometisteis no andar revelando el secreto por ahí. Oh, vamos, Dar es de fiar. Incluso estaba pensando en hacerlo una invitación para que se uniera al grupo. Una promesa es una promesa. Además, sabes que cosas como esa la debemos decidir entre los tres. Sin ofender. Está bien, lo lamento. Bueno, muchachos, como les dije, dudo que podamos avanzar más en este lugar. Yo iré a visitar los otros sitios. También me marcho. Tengo una cita con una chica. ¿Qué? ¿Otra vez? Vaya. Pues nada, yo me quedo otro. Otra vez. Vale. Yo seguiré explorando la cueva un rato. Estoy seguro de que hay una forma de avanzar. Creo que el camino de la izquierda no lo exploramos bien. Venga, acompáñame. Wow, aún no me acostumbo a avanzar por el hielo. Me da muy mala espina. Vale. Por cierto, es Articuno. Se dice que Articuno descansa en estas islas. ¿Puedes creerlo, Artic? Oh, oh, oh. Se cayó. Vale, a ver, vamos a ver. Esfield. Interesante. Acá. Au. Vale, un esfield. Vale, hay un objeto ahí. Ahí hay otra piedra. Vale, vamos a hacer una cosa. Y entramos con esto la... Lo que pasa es que me voy a caer ahora, en cuanto lleguemos abajo. Y nos caemos. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Por ahí no hay. Ah, sí, hay una escalera aquí. A ver dónde va esta. Uh, uh. Vale. Perla. Me voy a caer más todavía, tío. Súper caída. Vale, puedo ir por aquí. Interesante. A ver, por el otro lado, ¿qué hay? Yo le vi. A ver, con calma. Por ahí no puedo ir, por ahí tampoco. Y esa agua parece que va bastante chunga, esa agua. Vale, está por ahí, no puedo. Por ahí, por ahí, por ahí. Por aquí. Voy por aquí arriba, a ver qué hay. Vale, interesante. La MT-59. MT-59. A luz. Uf, qué bueno. A ver, venga, espérate. MT-60. Dice 10.65. Es que me viene, me digo, puede congelar al rival y hacerlo. Si el enemigo ha herido al usuario en el mismo turno, inflige el doble de daño. Vale, no. ¿Quieres sustituir? No. Ahí está. Por ahora no, pero ya sabemos que tenemos a luz. Vale, entonces, por aquí. Vale. Sabía yo, me digo, estoy viendo algo por aquí, pero no sé qué era. A ver. Aquí, 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 aquí. Le ha pillado. Hostia, pero no tengo fuerza para mover esto todavía. Porque aquí él no me quiso dar fuerza, tíos. Vale, no. Entonces vamos por aquí. Me voy a dejar caer aquí. Vale, me ha traído hasta aquí. Y la única forma es esta escalera. Por ahí he estado. A ver, voy a ir por aquí. Por ahí no sé dónde va esto. A ver. Qué vueltas estamos dando. Venga, vale, deja de salirme. Que estoy investigando y no me dejáis investigar. Vale, por ahí nada, por aquí nada. Por ahí abajo es donde me he dejado caer. Vale, calmado. Pero por ahí no puedo subir. Vale, solo me queda la otra opción de ir por el otro lado. A ver, entonces, por aquí. Si voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, con calma. Y subo ahora aquí. Ah, no, estamos en la misma, tío. Bueno, era por aquí abajo. Vale, entonces me he dejado caer. ¡Por! A ver, con calma. Por aquí. Y me trae aquí de nuevo. ¡Eh! Ahí está la cueva, tío. Esa tiene que ser la que tengo que ir. ¡Uf! Este me gustaría atraparlo. Electrotela. Mochila. ¡Pokeball! ¡Vamos! Es Nissel Atrapado. ¡Genial! Vale. Vale, a ver. Nombre para este Pokémon. Nadie ha pedido un hielo. No. Entonces el nombre que me toca es... Jesús. Vale, Jesús. Ahí está. Minúsculas. Y... Vamos, vamos, vamos. Y fin. Vale, entonces. No puedo pasar por ahí, ni por ahí, ni por ahí. Y si hago surf, me devuelve. Así que tampoco puedo ir por ahí. Entonces, ¿por dónde le haces aquí? Vagamos por aquí. A ver. A ver dónde lleva esto. Vale. Vale, en esta zona no he estado. Corrientes rápidas. Las rocas pueden cambiar el flujo del agua. Sí, pero no tengo surf para cambiar el flujo del agua. Vamos. ¿Hola? ¡Vivo! Una Ultra Ball. ¡Perfecto! A ver... Por aquí. Y... Vale, vamos por aquí. Escalera. Y aquí hay otra escalera. A ver. Esta, ¿dónde va? ¡Uh! Vale. A ver. Voy a ver la otra donde va primero. La otra escalera. Porque diga es este, porque está ahí él. Así que primero voy a ver esta. Y hay una de hielo ahí. ¿Y si me dejo caer por aquí? ¿Dónde voy? A ver... Ah, me lleva al mismo sitio que antes. Vale, entonces por aquí. Hemos dicho que... ¡Ah! ¡Cómo odio cuando no me dejan avanzar! Todos hemos dicho que subimos esta. Y bajamos esta. Y bueno, vamos a hablar con esta. A ver qué pasa. ¿Cómo puedo avanzar? Debe haber una forma. Dar, lo siento. Estaba distraído. Aún estoy buscando la forma de llegar a las zonas más profundas de la cueva. Por cierto, no le digas a nadie que te conté el secreto. Los muchachos se enojarían conmigo. Dicen que tengo la lengua más larga que un liquidum. Vale, entonces por ahí no se puede. Ahí hay más. Ese cristal es muy raro, ¿no? A ver, esperad. ¿Por qué es tan raro este cristal? Es un gran bloque de hielo. Seguramente residuo de algún combate entre Pokémon salvajes. No es posible pasar. Puede que Jimmy sepa... Ah, vale. Hay que decírselo a Jimmy. Vamos a echarle un ojo y ahora le decimos a Jimmy. Hola. Hostia. No, no me deja. Vale, no me deja pasar por allí. No me deja pasar por allí. Eh, por ahí he estado yo antes. Sí, por ahí estuve yo antes. A ver, vamos a ver aquí. Por ahí nada. A ver qué hay aquí. Ya deja caer. Por ahí tiene pinta de que va a haber algo. Ah, esto es para coger ese de ahí. A ver, le hemos venido a coger ese objeto que es... ¡Parte azul! Mierda, ahora me mato. Ah, pero estoy donde Jimmy. No pasa nada. Llegamos donde Jimmy, así que no pasa nada. Por aquí, por aquí. A ver... Calmados. Con calma. Ahí hay otro objeto que puedo cogerlo. Vamos. ¿Qué es? Por aquí, por aquí, por aquí. Antihielo. Perfecto. Vámonos. Vale, ¿por dónde voy a ir? Por ahí, por ahí. Quiero ir por la otra parte. A ver si había algo para encontrar, pero no lo sé. Entonces, yo voy por aquí. Y por aquí. Vale, ahí la hemos liado. Ahí la hemos liado. Entonces, por la primera no te tienes que parar. Te tienes que parar por la segunda. Aquí. Aquí. Aquí, aquí y aquí. No. Aquí y ahí. Vale. Y esto. Y aquí, y aquí, y aquí. Vale, y otras escaleras y otra. Voy a ver esta dónde va. ¡Ey! Este es el principio. Guay. He llegado al principio del todo. Vale. Entonces, tú por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Tú dónde vas? Y esta era la otra. ¡Vale! ¡Genial! Vale, entonces, a ver. Intento llegar a la otra zona. Aquí, 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 y ahora ahí, y ahí. Vale, genial. Venga, vámonos, vamos a hablar con Jimmy, a ver qué pasa. Jimmy estaba aquí, ¿no? Sí, ahí era Jimmy. ¡Hola! No, no encuentro manera. ¡No! No, no encuentro manera. Disculpa, estaba muy concentrado. Parece que los muchachos tenían razón. No es posible avanzar al fondo sin mover las rocas. ¿Y tú cómo vas? Pues buscaba la salida para seguir mi camino hacia Isla Canela, pero el camino está bloqueado por un gran trozo de hielo. ¿En serio? Se me hace extraño. Vamos a verlo. Vamos. Vale. Sorprendente. Seguramente se formó para algún combate de los Pokémon salvajes. Se ve bastante resistente, pero creo que sé cómo romperlo. En Pueblo Caoba conseguí un pico especial en el que usan los montañeros cuando exploran la ruta helada. Es excelente para picar hielo. Aún así, como es un bloque tan grande, no hay humano que pueda partirlo. Sin embargo... Empuñado por un Pokémon tipo lucha, es otra historia. Primit, quiero que destruyas ese bloque de hielo. Toma esta herramienta, puede ayudarte. Ahora Primit, tajo cruzado. Vale, puedo pasar. Excelente, Primit. Gran trabajo. ¿Lista que sí funcionó? Muchas gracias, Jimmy. No es problema. Bueno, yo me marcho ya. Iré a buscar aventuras en otros sitios. Nos vemos. Vale, entonces la salida tiene que ser por ahí. A ver, tengo que por ahí no puedo ir. Por aquí. Aquí hay otro objeto. Vamos a ver qué tiene ese otro objeto de aquí. Hola. Revivir, nada mal. Vamos. Vaya, llevo los Pokémon estos. Vale, no me queda más remedio que pasar por aquí. No me digas que he sacado la salida ya. Estamos en la salida. Guau, he salido. Vale, nos quedamos por aquí. Me ha costado, pero he salido, eh. Sin usar fuerza, porque el guarda no nos ha querido dar fuerza todavía. Bueno, chicos, ya sabéis, dejadme en los comentarios, lo que queráis, suscríbete, que no se lo he visto para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Hasta luego. La risa. T Burada. La risa. Vamos. La risa. ¡Gracias!